La noche me llevo rayo, se pegó el palo a la luz, la mujer y los muchachos, bailaron el barrio, la noche me llevo rayo. Una noche me llevo rayo, se pegó el palo a la luz, la noche me llevo rayo, se pegó el palo a la luz, la noche me llevo rayo, la noche me llevo rayo. ¡Vamos a las parrandicas!